Disfruta de una experiencia electrificada, Kuga Híbrido Enchufable. Kuga Híbrido Enchufable, sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que ya está todo preparado para que los invitanos acudamos a la playa del Tamarit esta madrugada. A la representación del hallazgo del Arca de la Virgen. La locutora Remesant proclamó ayer el pregón con el que llamó a los invitanos a vivir las fiestas de la venida de la Virgen. El alcalde anunció que el próximo año se va a rehabilitar la casa del huerto de la Virgen. Y la policía local ha confirmado que sí se podrá bajar a la ladera a ver el castillo de fuegos artificiales este miércoles. La ocupación hotelera durante el mes de noviembre superó el 80%, confirmando así que el 2022, pese a la inflación, ha sido el año de la recuperación del turismo en Elche. El precio medio de la habitación supera los 60 euros. Y ha abierto sus puertas en IFA Expo Nadal. Para los más pequeños habrá todo tipo de actividades, incluida una cabalgata de reyes el próximo día 2. En el horario de mañana y tarde los dos pabellones acogerán toda la serie infantil, espectáculos, talleres y hasta una zona de comida saludable. El Elche sigue preparando el último partido del 2022. Lirola y Nico ya han pisado el césped en el entrenamiento de este martes. Gumbau será baja por sanción. El portero Edgar Zadilla afirma que el equipo está listo para ganar al Atleti el próximo jueves. Hoy es 27 de diciembre y las temperaturas, aunque han bajado un poco, siguen siendo extremadamente elevadas para este invierno primaveral. Vicente Bordonado. Pues continúa la estabilidad atmosférica y de hecho hemos vuelto a alcanzar temperaturas elevadas para esta época del año. En buena parte del territorio hemos rozado los 20, 21 o casi 22 grados en algunas pedanías. Durante esta madrugada, al filo de las 7 de la mañana, en la playa del Tamarit, esperamos una temperatura en torno a 10-11 grados. Conforme vaya avanzando la jornada, ambiente soleado y las temperaturas irán subiendo. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Empezamos el repaso de la actualidad acercándonos hasta la playa del Tamarit, porque en tan solo unas horas, cuando amanezca, se representará de nuevo el hallazgo del Arca de la Virgen por parte del legendario guardacostas Francesc Cantó. Dos años ha tardado la sociedad de Avenida de la Virgen en poder recuperar la normalidad en estas fiestas patronales de invierno. Algo que se verá reflejado en las calles de Elche mañana a mediodía con esa trepidante carrera de Francesc Cantó, que se podrá seguir en directo desde las 2 y media aquí en Telenit, en ese programa especial que realizaremos desde la Plaza de Vais. Un éxito seguro el de estas fiestas de la Avenida de la Virgen, viendo solamente cómo fue el pregón de Remesanz ayer en el Gran Teatro, y también se pudo ver en directo aquí en Telenit. La veterana locutora llamó a participar de estas fiestas, pero sobre todo pidió inculcar esa devoción a la Mardeu en los más pequeños desde las aulas. Dos años después, Elche vuelve a vivir las fiestas de la Avenida de la Virgen. El Gran Teatro acogió este 26 de diciembre el pregón, que da comienzo a las fiestas de invierno de la ciudad de la mano de Remesanz. Un pregón esperado y muy emotivo, en el que describió con detalle la primera vez que vio a Cantó en la Plaza de Vais y su carrera desde Portes Encarnades, reconociendo además la labor de todos los hombres que han encarnado la figura del legendario guardacostas a lo largo de los años. Ver la llegada de Cantó al Ayuntamiento merece la pena a pesar de la espera. Merece la pena que llevemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a ver la llegada de Francisco Cantó a caballo un año y otro año y que les comentemos el por qué viene al galope, pues aunque a él no lo sepa, es portador de una gran noticia para el pueblo de Elche que ha perdurado a través de los siglos. Remesanz invitó a todos a inculcar desde pequeños el conocimiento y la devoción por la Mare de Déu, animando a la ciudadanía a participar y vivir con intensidad todos los actos de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Durante el pregón también se recordó a los cargos sonoríficos de la Avenida, Caritas Elche como entidad portaestandarte, Cruz Roja y Día cargos selectos, Conciencia T, la entidad abanderada, José Antón Puntes, el ilicitano distinguido, Pedro Tenza Marco, ilicitano de adopción distinguido, y José Gómez Segura, ilicitano ausente distinguido. Por cierto que el alcalde anunció ayer durante el pregón la idea de rehabilitar la Casa del Huerto de la Virgen en las portes en Carnaes, en las portas coloradas, donde cada 28 de diciembre el cual la costa francés cantó Rendeja allí el Arca de la Virgen antes de iniciar esa trepidante carrera a caballo hasta la Plaza de Baix. Bueno, dijo Carlos González que el próximo año la casa estará en perfectas condiciones para seguir celebrando esa tradición tan querida. Querido presidente, quiero que sepas, quiero que sepamos todos que al año próximo, directa o indirectamente, la Casa del Huerto de la Virgen estará totalmente rehabilitada y estará en perfectas condiciones para que podamos celebrar como queremos nuestra tradición. Así que, presidente, lo conseguiremos, haremos que esa casa, que hoy es privada, sea como sea, el próximo año esté en perfectas condiciones. Y es que ya saben que durante las últimas semanas hemos visto varias denuncias sociales, incluso políticas, del estado de abandono de esta casa, que como han escuchado es privada, pero que tiene un uso público al menos un día al año, que es mañana, día 28. La rehabilitación de la Casa del Huerto de la Virgen por parte del Ayuntamiento será una realidad el año que viene, pero hasta entonces, y con motivo de las fiestas de la venida de mañana, se han realizado una serie de actuaciones provisionales para no poner en riesgo a las personas que van a acudir ahí este día 28 para acompañar a la Mare de U, tras su llegada de la Romería y antes de partir en esa procesión hasta Santa María. Así lo confirmaba la vicepresidenta de la Sociedad de la Virgen a Teleelx Radio. La Casa del Huerto de la Virgen es un espacio emblemático de la ciudad, en el que cada 28 de diciembre la Mare de U permanece durante unas horas tras su llegada de la Romería y antes de partir hacia la Basílica de Santa María en procesión, junto a Francesc Antó. Un espacio que es de propiedad privada y que con el paso de los años se encuentra muy degradado. Este año la familia propietaria del huerto ha permitido una vez más dejar allí la imagen, pero además se han llevado a cabo algunas reformas de manera provisional antes de los trabajos definitivos que se realizarán el año que viene. De esta forma se ha apuntalado la Casa, además de trabajos de acondicionamiento en la parte exterior, para evitar riesgos entre las personas que acompañen a la Virgen. Sí, se han acometido una serie de actos para intentar preservar que no haya ningún problema. O sea, que habéis apuntalado. Sí, han hecho una serie de cosas que se consideraba que teníamos que hacer o que se tenían que hacer para poderlo que se preserve y que no haya riesgo para nadie que vaya. Y se ha acondicionado por parte del Ayuntamiento también la parte exterior y están allí terminando los funcionarios del Ayuntamiento de acondicionarlo. O sea, han estado muy dispuesta con la Avenida de la Virgen cuando se le ha pedido permiso para poder acceder. Siempre han estado dispuestos a ayudarnos sin ningún impedimento para nada. Son ilícitanos. Bueno, como decimos, ya está todo preparado, no solamente en esa casa del Orte, el Esporte de Sencarnaes, sino en toda la ciudad para la Avenida de la Virgen. A las 5 de la mañana empezarán a salir esos autobuses desde El Mae hasta la playa del Tamariz para ver la representación, donde este año Iván Pomares representará al legendario Guardacostas. Será él también el encargado de dirigir la romería, desde Santa Pola hasta Elche, y a las 3 de la tarde de protagonizar esa trepidante carrera que podremos seguir en directo aquí en Tele-Elche. Después de dos años sin las fiestas de la Avenida de la Virgen y con el estreno en el papel, Iván Pomares ayer a los micrófonos de Tele-Elche nos confesaba ciertos nervios, pero también mucha ilusión. Sí, sí, ya estamos todo preparado y con muchas ganas de que venga el día 28 y el día 29. Sí, esta tarde hemos enseñado él la carrera y todo perfecto. Eso me ha tranquilizado más, o sea que va a ir todo genial. Sí, nervioso y con muchas ganas, porque llevamos dos años sin fiesta, por lo tanto, tenemos muchas ganas. Pues ya lo han escuchado, ayer se hizo el ensayo de la carrera y todo salió a la perfección. Hoy ha sido el día del ilicitano ausente, una festividad dentro de los días grandes de la Avenida de la Virgen en los que nuestro municipio vuelve a abrir los brazos a todos esos ilicitanos que viven fuera de su ciudad y que vienen a Elche por las fiestas navideñas, pero también a disfrutar de la carrera de canto y de la Avenida de la Virgen. Hoy se ha celebrado ese día del ilicitano ausente para recibir a todos los que han vuelto a casa un acto que se retoma junto a la Sociedad de Avenida de la Virgen en el que se ha distinguido a José Gómez, empresario del calzado que vive en Elda. Pero hoy se ha celebrado una misa en Santa María en homenaje a los ausentes fallecidos. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha abierto sus puertas a los ilicitanos que residen fuera de la ciudad por motivos laborales o personales. Se trata de un acto de recibimiento de todos aquellos que vuelven a casa por Navidad. En el día del ilicitano ausente se ha distinguido a José Gómez Segura, empresario del calzado que vive en Elda y que tiene una estrecha vinculación a las tradiciones ilicitanas, así como a la Virgen de la Mare de Déu. Ya que mi padre fue un referente dentro de la festa, desempeñando varios papeles importantes, Santiago el Mayor, en el Ternari, San Juan, Santo Tomás y el Gran Rabino, entre otros. También diré que mi padre cantaba en el Misteri como yo, por amor a la Virgen de la Asunción. Me lo dijo muchas veces. Por todo ello y algunas cosas más que me llevarían mucho tiempo a exponer, deseo desde este atril brindarle un homenaje póstumo. Acabo diciendo, Elche, ciudad única y singular a la que amo. Palmiral, patrimonio de la humanidad, igual que es un misterio, a los que amo. Visca Elche, visca la Mare de Déu. Además, se han distinguido numerosos ilicitanos que viven en otros lugares de España o del extranjero, en Suiza, Luxemburgo o Washington. El alcalde ha reconocido que sean embajadores de su ciudad natal y que divulguen las tradiciones y el patrimonio ilicitano allá donde vivan. Os convertís casi sin daros cuenta en embajadores de excepción de la ciudad y en las conversaciones, en los encuentros y en las reuniones, seguro que la dama de Elche, el arroz con costra, la nid del albá, nuestro palmeral, las tradiciones como esta, la venida a la Virgen, son objeto de reflexión, son compartidas con quienes allí son vuestros vecinos y amigos. Previamente, se ha celebrado una ecuarestía en la Basílica de Santa María en honor a los ilicitanos fallecidos durante el año. Y ya saben que una de las grandes novedades de las fiestas de la venida de este año será el Castillo de Fogos Artificiales, que se recupera del pasado 15 de agosto, que no se pudo disparar, y que pondrá el broche de oro al día de Cantó, al día 28, este miércoles, a las 10 de la noche. Un espectáculo de pólvora, luz y sonido, que no se pudo lanzar en las fiestas patronales, y que ahora sí que se podrá disfrutar desde el puente del ferrocarril. Bueno, atención, debido a las tareas de montaje, el puente se cortará el tráfico desde las 8 de la mañana de este día 28, y a partir de las 7 se va a cerrar el acceso al cauce del río Vinalopó en la zona del puente del ferrocarril, es decir, desde el barrio de Porfirio Pascual, el colegio Vais Vinalopó, pero sí que se podrá acceder al cauce de la ladera del río, al proyecto Víbora, en la zona del puente de Altamira. Sí que se podrá ver ese castillo de Fogos Artificiales, al igual que se hace de forma normal en agosto, desde el cauce del río, eso sí, respetando esa zona de exclusión. Y recuerden, los conductores, que se cierra la avenida por la mañana para el montaje del castillo, que se disparará a las 10 de la noche. Este miércoles, Cantó Cabalgará para anunciar la avenida de la Virgen. No te pierdas la trepidante carrera, un resumen de la representación del hallazgo en el Tamariz y el inicio de la romería para recoger el arca. Desde la Plaza de Vais, Carrera de Cantó, en directo, el miércoles, desde las 2 y media, en TELER. Desde el Partido Socialista de Elche queremos desearos que aprovechéis estos días que vienen para disfrutar de vuestra familia, de vuestros amigos, de las personas a las que creéis y que a lo largo de todo el año no tenemos suficiente tiempo para entregarles. Por tanto, os deseamos desde el Partido Socialista de Elche que tengáis unas felices Navidades y que en el próximo año podréis conseguir todos vuestros objetivos. ¡Feliz año 2023! La Navidad es magia. La Navidad es la ilusión de los más pequeños y de los más mayores. Es celebrar en familia y hacer presente el nacimiento del niño Jesús. Navidad es recordar a aquellos que ya no están. Por eso, de todo corazón, feliz Navidad a todos y muy próspero año 2023. Arriban las festas de Nadal a Elche y desde Compromís queremos desejaros que siguen unos días muy felices. Unos días para vivir también los nuestros barrios y las nuestras pedanías. Para vivir un Elche que es más amable, más humano y más net. En 2023 seguiremos trabajando para hacer un municipio más social y más verde. Son días de disfrutar de las familias, son días de disfrutar de las tradiciones, son días de gaudir de la nuestra oferta comercial y cultural. Tenéis que agradecer mucho a las personas que trabajan en ella y también a todas las entidades, porque, FAN, aquests días siguen entrañables, como siempre. Buenas festas. Y feliz año nuevo. Seguimos en Telenit. La ocupación hotelera en noviembre ha alcanzado el 80% y supera las cifras del mismo mes del 2019, año de referencia porque es el previo a la pandemia. El precio medio por habitación ha sido de más de 60 euros. Estos datos se deben a varios congresos que se han celebrado en la ciudad y, por ello, desde AET, han destacado la importancia de avanzar, por ejemplo, con el proyecto del Palacio de Congresos. El penúltimo mes del año ha terminado con una tasa de ocupación hotelera del 80%, superando así las cifras del mismo mes de 2019, el año antes de la pandemia. Las cifras de rentabilidad también han sido buenas, según AET, ya que el precio medio ha sido de más de 61 euros, cerca de 9 euros más que en noviembre de 2021. Con todo ello, noviembre ha sido el mes que ha dado continuidad a todo un 2022 en alza, a pesar del incremento de los precios de la energía y otros suministros. A las buenas cifras de ocupación hotelera han contribuido a eventos como el Congreso de Tecnía Acústica, el Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, el Congreso Internacional de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes o el Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, todos ellos celebrados en noviembre. Según AET, esto demuestra la repercusión que tienen los congresos en la ocupación hotelera y el resto de actividades turísticas de la ciudad. Por ello, piden avanzar en la materialización del proyecto del Palacio de Congresos para la Ciudad. El Patrimonio de la Fundación Pusol ha aprobado su primer presupuesto que asciende a unos 188.000 euros para el próximo ejercicio. Es decir, se ha reunido por primera vez este órgano de la Fundación Gestora del Patrimonio Unesco y se ha fijado la hoja de ruta para el próximo año formada por actividades de investigación y acciones de difusión. La Sala del Consejo del Ayuntamiento ha acogido la primera reunión del Patronato de la Fundación Proyecto Pusol, donde se ha aprobado el presupuesto para 2023, que ascenderá a más de 188.000 euros. De ellos, la aportación del Ayuntamiento es de 80.000 euros anuales. Esta reunión también ha servido para marcar el plan de actuación y las iniciativas del proyecto educativo y museístico del Patrimonio Unesco, así como iniciativas de investigación y difusión y gestión de las instalaciones. Como el resto de Patrimonios Unesco, está liderado por un patronato encargado de su gestión y que en esta reunión se ratificó con el alcalde como presidente o director gerente al responsable del Museo Rafael Martínez. En cuanto a los patronos, se encuentran los ediles de Educación, Cultura o Turismo, o la directora del Colegio Isabel Picó. Nuestros asuntos, Francisco Picó es el nuevo presidente de la Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano y llega al cargo con el objetivo de recuperar el valor patrimonial que tiene el agua como bien cultural e histórico. Picó también se ha fijado como propósito en la puesta en marcha de una desaladora que mejore el riego, entre otras cosas. El nuevo presidente desea, en su nueva andadura, hacer de la Acequia Mayor un sistema sólido de regadío en la ciudad. Sucede en el cargo a Pascual Urbán al frente de la presidencia de esta Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano y ya ha estado en los micrófonos de Tele-Elx Radio. Hola, nuevas generaciones que lo conozcan porque está un poco perdida esa cultura, recuperar la cultura del agua, recuperar o intentar recuperar todo el patrimonio histórico que tiene, como es el canal del desvío, intentar recuperar el salto de agua, intentar poner en funcionamiento una depuradora, una desaladora para recuperar y mejorar el riego, a fin de cuentas intentar de alguna manera volver a poner a la comunidad a la Acequia Mayor del Pantano en lo que ha sido de siempre. Es uno de los pilares de la cultura del agua ilicitana y además es uno de los pilares básicos de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral, no se entiende una cosa sin otra. Los más pequeños están ahora de vacaciones y una de las citas que no puede faltar en Navidad en Elche es Exponadal. Ya ha abierto sus puertas en IFA dos pabellones repleto no solo de atracciones, también de talleres y hasta de espectáculos. Además, este año se incluye una zona de comida saludable y una zona para pingui. Una de las principales citas será el próximo día 2 con esa cabalgata de Reyes Inverna, aunque Exponadal estará abierto hasta el próximo 4 de enero. Exponadal es la última feria de IFA como entidad pública privada, ya que el 1 de enero pasará a ser Feria Alicante, una entidad completamente pública. Exponadal se celebrará hasta el 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con atracciones, actividades, talleres y juegos ambientados en la Navidad. Entre ellos habrá camas elásticas, zona de juegos virtuales, una gincana o tío vivos. La feria fue inaugurada este lunes por los niños y niñas de la Fundación Un Abrazo de Luz, una entidad que los atiende cuando sus familias carecen de tiempo y recursos. La tradicional cabalgata de Reyes Magos será el 2 de enero. Los pages reales acompañarán a sus majestades y aprovecharán para recoger las cartas que se depositen en el buzón real de Exponadal. La feria estará abierta de 10 y media de la mañana a 8 y media de la tarde, para niños de entre 2 y 13 años. El acceso a menores de 2 años será gratuito. AN Dental patrocina el deporte. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental. En calle Jorge Juan 14, Elche. El Elche Club de Fútbol sigue con sus entrenamientos para preparar el regreso a la Liga este jueves a partir de las 9 y media de la noche ante el Atlético de Madrid. El equipo de Pablo Machín ha trabajado este martes en sesión matinal sobre el césped del 10 y borra. Josan y John están descartados para el duelo en el Metropolitano, al igual que Gerard Gumbau que tendrá que cumplir sanción por ciclo de amarillas. La buena noticia en la última sesión es que Paul Lirola y Nico Fernández ya han saltado al terreno de juego aunque han entrenado aparte, en el caso del argentino con una escayola en su brazo derecho. El técnico frangiverde confirmará el miércoles en la rueda de prensa previa al partido si puede contar con alguno de ellos para el último encuentro del año. Tras el entrenamiento ha hablado el portero Edgar Badía. Pues bien, la verdad que veo al equipo después de haber tenido unas cuantas semanas para poder trabajar con el nuevo entrenador. La verdad nos tomamos esta segunda parte de la temporada como un nuevo inicio. Nosotros no pensamos nada más que en el trabajo diario que nos permitirá seguir creciendo cada día y cada día y poder competir. Y bueno, ahora solo pensamos en ganar partidos. Así que yo al grupo lo veo muy bien, veo a todos mis compañeros muy convencidos de que podemos sacar esta situación y la verdad es que todos estamos trabajando muy bien. Pese a las bajas por lesión, el Elche confía en hacer un buen partido ante el Atlético. Sí, nosotros vamos convencidos de que si somos competitivos y sabemos lo que hay que hacer, pues al final lo hemos trabajado durante todo este tiempo. tenemos muchas opciones de ganar, como contra cualquier rival. Al final, nosotros miedo nunca hemos tenido, no vamos a tener ahora. Y somos conscientes de que hay que dar un paso al frente en cuanto a competitividad, no cometer errores y saber aprovechar nuestros momentos. Pero sí que es cierto que veo al equipo convencido de que ahora mismo podemos competir de todo a todo a cualquier rival, independientemente que obviamente jugamos en campo del Atlético de Madrid, que es un equipo espectacular, con jugadores de talla mundial en todas sus líneas. Y bueno, nosotros nos fijamos más en nosotros, en que debemos dar ese paso al frente en cuanto a ser más competitivos. Chin es el tercer entrenador que la plantilla tiene en tan solo unos meses de competición. Los jugadores saben que tienen que dar un paso al frente. Al final nosotros somos conscientes de que si ha habido cambios de entrenadores, porque nosotros no hemos rendido a nuestro máximo nivel y porque no hemos dado los resultados, así es el fútbol. Ahora, bueno, al final el nuevo míster ha aceptado venir aquí en una situación que no es fácil y nosotros también sentimos que eso es una muestra de confianza hacia nosotros y que podemos sacar la situación y desde el principio nos lo ha hecho saber así. Entonces, bueno, estamos, ya te digo, dando pasos en cuanto a competitividad y sí que es cierto que es una plantilla que, como bien has dicho, está comprometida desde el primer día. Vamos, la gente ha entrenado dejándoselo todo y luego las cosas pueden haber salido mal, porque han salido mal, pero muchos partidos han sido por pequeños detalles que se han ido acumulando y al final llevamos los puntos que llevamos, pero está claro que nosotros sentimos que podemos sacar esta situación adelante y si el míster ha venido es porque tiene la confianza de que podemos dar muchos pasos hacia adelante para ser competitivos. Por otro lado, destacar que la Tic Go Club Balonmano Elche visita mañana a partir de las 7 de la tarde el pabellón de la Arena para medirse al Balonmano Gijón. Así llega el equipo ilicitano al duelo de la jornada 10. Para el choque en Gijón, Rocamora tiene la baja de Yvette Moussons por lesión, mientras que Elena Martínez se ha quedado en Elche por decisión técnica. La gran novedad es la entrada de la brasileña Aledo Nascimento, mejor jugadora del mundo en 2013. Además, este miércoles llega al pabellón de Carrús la edición número 11 del partido de fútbol Sala Solidario entre la prensa deportiva y el Joventud Delch. El objetivo, como siempre, es la recogida de juguetes nuevos a beneficio de Safami, la parroquia sagrada familia de Elche. El partido arranca a partir de las 8 de la tarde. Y nosotros volvemos aquí, en Telenit, con todas las imágenes del día a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu forte store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche.